Estamos ahora al aire, Mauro Icardi está contestando preguntas de Instagram Y le están preguntando justamente sobre, bueno, si está separado Si, mira, ahí tenemos uno de los mensajes A ver qué dice Héctor Le preguntan, ¿está separado? ¿Qué pasa con Wanda? Y él dice, la única verdad es que me pidió que le dé los pasajes y le dije que no Entonces, ¿está separada? ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí No se coman el verso ni el invento de las infidelidades Ahí vuelve a desmentir el tema candeleche Él sigue desmintiendo absolutamente esa relación Vamos a pensar mal y puede ser Pero puede ser que estén armando ¿No puede ver del lado de Wanda el armado de infidelidad? ¿O decís que le hicieron una cama a Mauro? ¿Wanda y candeleche? No sé, voy a pensar mal si querés Pero Can te dijo que está enamorada Porque yo la vi una situación enamorada Esta pregunta me desconcierta más, no lo puedo creer ¿Qué dice? A ver, léeme la de... ¿Cuándo van a ver las nenas a su mamá? Le preguntan E Icardi responde La vieron hace 10 días cuando tuvo sus días libres y viajó a Estambul Y pone el emoji tirando un besito de corazón O sea, hace 10 días estuvo en Estambul Sí, yo no sé cómo lo habían dicho Claro, sí, se mostró ella Esa se mostró en las fotos Y a ver, con respecto a los pasajes, para aclarar la respuesta anterior Son los pasajes que le pidió Wanda Esto es lo que dice Icardi Pasajes que le pidió Wanda para ella viajar a Turquía Por esto de las nenas que no las ve y demás Icardi se negó a pagarle ese pasaje Por eso Wanda... Pero ella no tiene tarjeta de crédito No puede levantar el teléfono y decir... Es la versión de Mauro, ¿no? Sí, sí, como poder puede Puede, pero se enojó porque Icardi no le pagó los pasajes Aparte también me parece que, digo, no me consta, ¿no? Pero en general cuando uno tiene contratos Digo, si vos vives en el extranjero Y te llaman para hacer un programa en la Argentina Me imagino que parte del contrato Claro, tiene que ver con que es el pasaje Es porque no vivo acá Ellos deberán, ya que en su familia Tantos pasajes por... Exactamente A ver, otro mensaje más, a ver Ahí le dicen ¿Por qué no dejas de sufrir y te casás conmigo, Mauro? La verdad no te entiendo Y él responde, primero porque no sufro Y me cago de risa con tantos inventos Segundo porque estoy casado hace 10 años Pero Wanda dice que están separados ¿Qué inventa tú? Wanda entonces Igual digo, ¿cómo aguantan? Porque yo a esa edad te digo cría todos los días